Esa sangre que besa y tirada Esa sangre es aquí de mi cuerpo Te lo puedo jurar si tú quieres Y me puedes matar si no es cierto He llorado ya toda la noche Al saber que me estás engañando Esa pena la traigo clavada Poco a poco me estás acabando Yo que tanto te amaba en la vida Hoy mi sangre me has envenenado Yo prefiero mil veces ser ciego Y no verte jamás a mi lado Voy a ver si borracho me olvido Nada quiero saber más de ti Voy a ver si me quedo dormido Y que nunca jamás vuelve en ti Yo que tanto te amaba en la vida Hoy mi sangre me has envenenado Yo prefiero mil veces ser ciego Y no verte jamás a mi lado Así se ha empezado a ser ciego